Muy bien, vamos a hablar ahora de una situación que comentábamos hace un rato que se produjo con una figura del espectáculo, que sin embargo puede ser común a cualquier otra persona, a cualquiera de nosotros. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo está? Buenas tardes. A Raquel Mancini, de acuerdo. Mientras estaba haciendo la tarea con un sobrino, una sobrina, le clavó sin querer un lápiz en el ojo. Y eso le produjo un traumatismo grave, por lo que dicen. Sí, sí. Sí, digamos, la característica del lápiz es que es un objeto punzante y puede generar una herida penetrante en el ojo, lo cual sería gravísimo porque el ojo es una cavidad estanca, una cavidad cerrada, y a veces ante un traumatismo con algo punzante se puede romper y generar una herida penetrante. En ese caso hay que hacer un tratamiento quirúrgico. Lo primero que hay que hacer es cerrar el ojo. En el caso, estuve al tanto de esta noticia, en el caso de ella, lo que probablemente sucedió fue una úlcera o una laceración corneal, lo cual duele muchísimo porque la córnea es la estructura más inervada del organismo, quiere decir que más cantidad de fibras nerviosas tiene y duele muchísimo. Las alteraciones, una úlcera, un cuerpo extraño, la córnea, una laceración traumática de la córnea, duele muchísimo. Es muy sensible la córnea. Es muy sensible, muy sensible. Y en el caso de ella, evidentemente el chiquito, la persona con la que estaba, lo hizo sin querer. Y por ahí sin medir la fuerza también, esa es otra cosa, ¿no? Obvio también. Sí, sí, obvio. Siempre yo le explico a mis pacientes los riesgos de un traumatismo, básicamente yo les explico a todos por igual, pero no es lo mismo que te hagan con un suavecito así a que te hagan con un lápiz con fuerza, ¿no? Eso desde ya que influye. ¿Podría haber sido más grave? Totalmente, totalmente, que podría haber sido gravísimo. Te hubiera podido comprometer... Ahí está la foto de ella con el ojo tapado porque... Hubiera podido comprometer la función del órgano. Sí, sí, hay gente, te vuelvo a repetir, no me ha pasado personalmente con un lápiz, pero sí con objetos que le han golpeado, que le han penetrado el ojo y terminan por perderlo. Digámosle, para quien le pueda pasar algo parecido, ¿cuál es la primera recomendación? ¿Cerrar el ojo? Bueno, fíjate, la primera recomendación, obviamente, es tratar de consultar a un médico. Si está en un lugar lejano y no puede ver a un oftalmólogo, por lo menos a un médico clínico o a una guardia de urgencias, donde lo más probable que hagan es hacer una inspección macroscópica sin los elementos que nosotros usamos que nos dan mayor magnificación de lo que vemos, pero al menos una visión macroscópica y por lo menos poner generalmente, les dan enseguida un antibiótico para ir previniendo cualquier riesgo de infección, cualquier lesión que pueda generar. Y mientras ciego al médico, ¿qué hago? Sí, poner un parche no es una mala opción. Bueno, mantener el ojo cerrado. Lo primero que hay que hacer es consultar y ver la magnitud, porque puede no ser nada y curarse simplemente con una gota como puede ser algo grave, grave que requiera una cirugía. En cualquier caso, el dolor lo va a llevar al médico. Obviamente, seguramente que sí. Bueno, fíjate que no hace mucho me pasó con un amigo muy cercano que la sobrina le pegó con la uña, con el dedo, y se le hizo el clásico derrame que se da en la parte blanca del ojo, que eso se llama hemorragia subconjuntival. Fíjate que en este caso a ella no le dolía. ¿Por qué? Porque seguramente no le tocó la... Seguramente no, porque al otro día la evalué, y no le tocó la córnea. Entonces, tenía un derrame enorme en la parte blanca del ojo, parecía una cosa gravísima, sin embargo, fue solamente una lastimadura. Puede no tener dolor. Pero ya que la recomendación es consultar... ¿Y ese parche se lo mantiene mucho tiempo? Respecto al parche con las lesiones, no. Te decía, los últimos trabajos científicos que buscan pequeñas diferencias si sirve o si no sirve, hay varios trabajos que comparan la utilización de un parche versus usar solo gotas sin parche ante una lesión corneal, una úlcera corneal, por ejemplo, o una laceración corneal. Y muchos concluyen en que es mejor no usar un parche porque el hecho de tener un parche retiene secreciones, las lágrimas que tenemos, retiene suciedad y eso genera un caldo de cultivo que a veces puede ser contraproducente. Sí se sabe que un parche te calma mucho más el dolor. No es que está prohibido poner un parche, para nada. Hay que evaluar el tamaño de la lesión. Si el paciente está muy, muy molesto, obviamente se puede poner un parche. Si la lesión por ahí es más chica, simplemente con un tratamiento con gotas bastante frecuente, un antibiótico y algún lubricante para evitar que el roce del párpado toque y roce la córnea y le genere más dolor, eso se combate con una lágrima artificial. Perfecto. El caso de Raquel Mancini, charlamos hoy con el doctor Augusto Galanti que nos acompaña como siempre los miércoles en el segmento del centro de ojos del doctor Lodolo. Gracias por ver el video.